Entre millones de universos existen millones de historias, buenas o malas no importan, yo estoy aquí para contarnos. La peste negra estaba siendo de las suyas y donde veremos a la todapoderosa Mothra y podremos ver como esta cambió la historia. Recuerden que la historia donde Godzilla pelea contra Zeus y también donde Godzilla aparece por primera vez frente a los japoneses se encuentran ya en el canal en la lista de redes de reproducción. Y que los próximos capítulos también estarán ahí, así que estén atentos, yo se los dejo en la descripción. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Y de igual manera recuerden que si quieren leer estos cómics, es más tranquilitos a su paso o simplemente descargarlos, pueden encontrarlos en mi página Banana Comics que también se las dejo en la descripción. Simplemente busquen Godzilla o pueden entrar al apartado de IDW. Nos encontramos en Inglaterra en el año 2016. Este profesor que nos ha ido contando la historia de Godzilla y de los kaijus en general, esta vez se encuentra en Inglaterra, pensando en qué podría haber cambiado. Si bien su asistente le dice que existe demasiada historia en este lugar, y sí, suficiente como para marear a cualquiera, aún hay cosas que no se han contado. Muchas de ellas, pues probablemente nunca lo hagan. Pues nos vamos hasta Inglaterra, el año de 1348. La peste negra está azotando gran parte del país. Muchas muertes, muchos heridos. Y, por supuesto, todos sabemos de dónde proviene esta peste, pues es una enfermedad transmitida por las mismas ratas que se pasó a los humanos. Nos encontramos frente a Gilder, un caballero del rey. Uno que ha visto a esta enfermedad más cerca que nadie. Este simplemente va hacia el rey. No posa su mirada sobre nada ni nadie más. Es ahí que está frente a Eduardo III. Oh, Gilder, quítate la máscara, por favor. Esta máscara que era llevada por los doctores para no contagiarse por la peste negra, es llevada por Gilder, quien está fuerte y sano, probablemente gracias a ella y a su fe. Levántate, Gilder. Necesitarás tus energías, pues tengo una misión para ti. Gilder trata de explicarle al rey sobre la plaga. Decirle que probablemente esta se está propagando por las ratas, y que al ser una peste tan pequeña sería imposible quemarlas a todas, y que probablemente azoten a la ciudad. Pero el rey le dice, no, 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 las ratas solo son carroñeras. Lo que de verdad importa son los dragones. La maldad está en ellos. Maldad pura. Mostrándole una poderosa espada a Gilder. Sabes, hay un dragón por ahí, y necesito que lo mates, necesito que acabes con él, pues él es el que trae esta plaga. Mi señor. Cuando Gilder trata de decirle que no es culpa del dragón, este lo reta, le dice, tú matarás al dragón, y acabarás con esta infección. Es una orden divina. Ofreciéndole así una de las grandes espadas, probablemente una muy santa. Así, Gilder, guiado por su fe, acepta esta misión, llevará a sus mejores cruzados, y ahora solamente le queda encomendarse a Dios, para que este dragón, si sea, quien lleva la plaga. Y así, un grupo de cruzados, guiados por el gran Gilder, junto a él, Aldred, Isolda, y Baldrick, todos llevándose estas máscaras que les mencionaba antes, están en busca del dragón. Muchos de ellos simplemente piensan que no es culpa del dragón, que sí son las ratas, y que el rey ha caído en la locura. Simplemente lo que quería era regresar a la guerra con los franceses, no ocuparse de enfermedades mundanas. Aunque, algunos de sus cruzados se quitan las máscaras, Gilder les trata de advertir, pero estos dicen que las ratas no pueden pasar la enfermedad ya que están muertas. Así que la verdad es que están en lo correcto, y Gilder procede a quitarse también su máscara. Pero, sí hay algo. Hay algo bajo tierra. ¿El dragón acaso? No, esto no es un dragón, es todo lo contrario. Es lo que Gilder dice. Sus camaradas empiezan a morir uno a uno. Pero Isolda dice que nada puede fallar a su puntería. Pero, mientras estaba apuntando con su flecha, una hacha vuela a través del cielo, acabando con esta criatura de una vez por todas. Permitidme, mi señora. Uno de los cruzados ha acabado con él. Pero, Gilder sabe que no es el dragón al que se refería el rey. Aunque, todos piensan que sí. Que probablemente el rey puede que esté en lo correcto. Hay algo que está exparciendo la plaga. Y es mejor que se encomienden a Dios. Vamos, no hay de qué preocuparse. Mira los pájaros. Es una buena señal, ¿sí? Un presagio. Por supuesto. Un presagio de que no quieren morir. Algo se acerca. ¿Pero qué? Y así, de repente, algo se asoma entre los árboles. El verdadero dragón. Aquel que probablemente esté exparciendo la plaga. Oh, es mío. Nadie lo mate. Es lo que dice Isolda. Y así, tratan de escapar. Pues su fuerza no es lo suficientemente grande para terminar con esta bestia. Quien no para de arrasar. Está acabando con todos. Tratan de esconderse entre los árboles. Pero es inútil. La fuerza de este dragón puede acabar con todo el bosque si quisiera. Encuentran una pequeña ranura. Y saltan todos a ella. Lamentablemente, uno de ellos no llega a tiempo. Y es comido por el dragón. Isolda trata de atacar. Pero se dan cuenta que el dragón no puede llegar hasta ellos. Y que termina yéndose. El hermano de uno de los cruzados ha muerto este día. Oh. Empieza a entrar en desesperación. Empieza a culpar al rey. Y a todos aquellos a su alrededor. ¿Para qué seguir peleando? Él siempre ha sido valiente. Él siempre ha sido un hombre de palabra y honor. Es lo que Gilder le dice. Pero ahora tienes que seguir. No por honor y no por la gloria. Para acabar con esta plaga que azota a Inglaterra. Mira ahí. Lo único que necesitábamos era un poco de fe. Pues el señor nos ha guiado hacia la cura de todos estos males. Vayamos. Seguramente que la cura se encuentra ahí dentro. Dice Gilder. Quien se parece a Keino Rips. Así estos cruzados caminarían hacia aquel templo. Alto, alto. Bajen sus armas. No es necesario. Y así en las montañas. Ey, ey. Aquí arriba. Hemos regresado. Compañeros. Para acabar con el dragón. Parece que la ayuda está llegando. Pero se escucha una canción. Mosura ya, Mosura, Dunga. No sé cantarla, ¿verdad? Pero esta canción curiosamente sí existe. Y pueden irla a buscar en YouTube. Pues es la canción de Motra. Compuesta por Yuji Kusuki. De la película Motra de 1961. Pueden buscarla en YouTube. Voy a intentar ponérselas en la descripción. Para que puedan disfrutarla. Mientras la están viendo este video. Así que si no se las pongo dentro del video. Se las pongo en la descripción. Y así, estas chicas comienzan a cantar la Motra. ¿Qué es lo que estará pasando? ¿Qué es lo que la guarda a estos cruzados? Y así, estas la llaman. Y de aquel templo sale aquella bestia. Aquella hermosa bestia. Que ante los ojos, con ese pelaje dorado. Los humanos quedan perplejos. Yasura y Yamzura. Es lo que escuchan. Y así, Isolda teme que sea un dragón. Uno más. Con el cual luchar. Pero no, no lo es. Pues Gilder les dice. Que ella. Es un ángel. Lamentablemente. Los otros guerreros intentan atacarla. Este. Les dice que no lo hagan. Que está ahí para ayudar. Por supuesto que este se siente amenazada. Así que regresa el ataque. Acabando con muchos de ellos. Pero. Aún así. Gilder está confiado con que ella. Está ahí para ayudar. Y no para destruir. De repente. El otro dragón llega ahí. Es momento de que la pelea comience. Y así. Mothra. Y este dragón empieza en su batalla. Los guerreros siguen adelante. Yo me llevaré al dragón. Tú agarra al peludito. Lamentablemente. Mothra logra caer al piso. Y el dragón empieza a ser de las suyas. Gilder está a los pies de Mothra. Mientras todos los demás intentan acabar con el dragón. Parece que será inútil. Y Solda no da un paso atrás. Dice que ella no está ahí para vivir en paz. Sino para morir. Haciendo lo que ama. Pero. De repente. El dragón terminaría con su vida. Esta caería en los cielos. Estrellándose directamente contra el suelo. Pero en un momento a otro. Mientras Gilder miraba al dragón. Mothra. Se pone de pie atacándolo directamente. Y también. Lanzando un rayo directamente hacia este. Este es el verdadero poder de Mothra. El ángel de los cruzados. Y así. Los cruzados festejan. Como este ángel que ha venido a ayudarlos. Acaba con el dragón. Y Gilder no puede hacer otra cosa. Más que agradecer a su señor. Y mientras los guerreros. Se regocijan por la victoria. Al parecer. Tiene una especie de olor muy desagradable. Gilder les dice que lo quemen. Todo. Hasta las cenizas. Y de repente. Oh no Gilder. ¿Estás enfermo? No importa ahora. Pues han librado a Inglaterra de la enfermedad. Una muerte más. Es un bajo precio. Y así. Gilder. Dice que no lo esperen. Que deben llevar la noticia hasta Inglaterra. Llevársela al rey. Y decirle lo que pasó. Mientras este. Comienza a escupir sangre. La enfermedad ya está ahí. Y así. Este iría directamente con Isolda. Mirándola. Quien le dice si está enfermo. Pero. No puede decir otra cosa. Pues su vida ha terminado. Y pronto también la de Gilder. Pues. Tras toser un poco. Le dice. Que la paz. Sea consigo. Mientras le prometía a Isolda. Antes de su muerte. Que seguirían hablando de ellos durante años. Como la poderosa Isolda. Fue directamente a matar a un dragón. Un dragón que esparcía la peste negra. Y como ellos. Junto a sus poderosos guerreros. Fueron los que detuvieron esta plaga. Ahora que está solo. No le queda otra cosa. Más que quedarse. Junto al ángel. Más que quedarse. Junto a Mothra. A esperar su fin. Los demás caballeros han regresado al reino. Preguntándose si el rey les dará una gran recompensa. Por supuesto que lo hará. Pero. Cuando estos están avisando que llegaron. Las flechas empiezan a caer desde la torre. ¡Alto ahí! ¡Oh miren! Es Alfred. Deberíamos avisarle al rey. Que su cruzado sigue vivo. ¡Para nada! Nos han dicho que los matemos a todos. Pues la peste negra no debe cruzar estas paredes. Y así. Parece que la historia de los cruzados. Que terminaron con la peste negra. También fue olvidada. Pues ninguno de ellos. Pudo contar. La verdadera. Historia. Y así en la actualidad. Vemos como este doctor. Encuentra el cuerpo de ese dragón. Vaya. Si estuviera llegado al reino. Una historia diferente hubiera sido. Por suerte que no lo hizo. Si. Supongo que debemos agradecerle a esta vieja alma. ¿No lo cree? Si. Pero. No creo que haya podido hacerlo solo. Pues. Tras encontrar el cuerpo de Gilder. Y el dragón. Al parecer. Aún hay muchas cosas. Que no se pueden explicar. Que estaba protegiendo Mothra. En ese palacio. Y. Que nos espera ahora. Una vez. Que crucemos los Alpes. En el número 4. De Godzilla. Rage Across Time. Esperen. El penúltimo número. En la siguiente ocasión. Aquí en el canal. Pueden dejarme sus dudas. O comentarios. Sobre esta historia. Aquí en la cajita de comentarios. Que les ha parecido esta historia. Si bien se aleja un poco de Godzilla. Solamente en este número. Me parece que mostrar a Mothra. Como un ángel. Como algo que puede ayudar. Traer bendiciones. Es algo muy. Muy interesante. Pero ahora. Falta ver. Que pasará en los Alpes. Será que Godzilla. Haga de las suyas otra vez. Será que veremos. Nuevos Kaijus. Será que aparezcan. Viejos rivales. Bueno. Espérenlo. En el siguiente episodio. De Godzilla. Rage Across Time. Recuerden. Que pueden leer. Este cómic. O los demás cómics. En mi página. Comics Banana. O Banana Comics. Que está. En la descripción. Y en el primer comentario. Ahora si. Con un caluroso abrazo. Que Mothra. Les de la bendición. A todos ustedes. Pues ahora si. Se despide. Kaito Surana. Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!